En realidad ahora hay como dos líneas de trabajo, una es un programa de trabajo que funciona dentro del MEC para el sistema de pasantías que se está implementando a través de un acuerdo que hay firmado con el centro comercial que se firmó este año y por otra parte tenemos un convenio que se acaba de firmar ahora en diciembre con la Intendencia una renovación digamos sería del convenio donde también se explica que los estudiantes van a tener derecho a pasantías que después se va a acordar con la Intendencia en qué áreas podría ser de acuerdo al perfil que tengan los estudiantes ¿Y con el centro comercial por ejemplo? ¿Qué establece ese convenio? Bueno con el centro comercial en realidad lo que se hace es las empresas que están nucleadas en el centro comercial cuando tienen alguna demanda de personal y si tiene que ver en la franja etaria con la que nosotros trabajamos sobre todo para estudiantes egresados del SECAP hasta 23 años nosotros hemos generado un perfil de Chiquirín para determinadas habilidades entonces bueno lo que hacen esas empresas es nos consultan si tenemos digamos aspirantes como para esos puestos y bueno ahí se hace como un primer acercamiento que bueno recién está como en las primeras experiencias para poder pensar digamos en posibilidad para el año que viene de Ulises que realmente estén haciendo su primera experiencia laboral fuera de SECAP Porque es un convenio relativamente nuevo digamos Sí, muy nuevo, en realidad fue firmado ahora en octubre y bueno estamos como a la espera de que las empresas empiecen a interiorizarse algunos empresarios han venido a SECAP a ver cómo trabajamos, qué perfil de Ulises manejamos y bueno no todas las empresas son para los Chiquirines de acá o no los Chiquirines no son para todas las empresas como todo lado pero bueno estamos como en ese proceso nuevo de generar como una bolsa de trabajo por decirlo de alguna manera y adaptar los perfiles de Ulises a lo que pretende la empresa y en cierta forma también poder prepararlos desde otro lugar en el mundo del trabajo que es lo que realmente las empresas están demandando hoy en día para sus lugares ¿verdad?